¡Vuelven Mariela y Capote! A esta hermosa catedral, saludando al cardenal, obispos y sacerdote. Y para el pueblo un garandote, abrazo con sencillez. Hoy volvemos otra vez, con fuerzas de la garganta, porque Uruguay le canta a Virgen de los 33. El canto del payador, el que no surge casual, ya le cantó al cardenal, saca fotos con color. En mi verso con ardor voy cantando sin revés. Y no cometo un traspiés, va mi canto con coraje. Y bendito mi homenaje Virgen de los 33. La chispa del payador, en ese acento tan fiel, decía de que Daniel saca fotos con color. Frente del espectador, Mariela yo te analizo. En los versos que improviso, el consonante se brinda. A vos vas a carter linda y a mí me saca petrizo. Hay un niñito dormido, que bendito sea ese sueño. Canto de cuna al pequeño, que va sintiendo el latido. Hondamente conmovido, le dejo mi corazón. Y lo nombro con pasión, en el verso que me nace. Lo tengo a Carlos Colazzi, que conozco de Colón. Usted le cantó a un pequeño, que se halla en primera fila. Que mira por las pupilas, como aquí buscando un sueño. Yo voy a ponerle un leño. La guitarra es la tribuna, porque se emancomuna. Voy a decir francamente, las manos del intendente que se están volviendo cuna. Por López Valle a mi canto, y mi verso con coraje. Se transforma en homenaje, se magnifica en encanto. Sabe que lo pienso tanto, y debo nombrarlo aquí. Mi canto con frenesí, por hermoso, por humano. Que bendita sean las manos de aquel indio guaraní. Si por Dios, su verso narra, con los sentimientos fieles. Mientras acompaña a Cobelli, que es el dios de la guitarra. Y si usted muestra su garra, porque la encuentro inspirada. No me di achicar por nada, aferrao a esta vigüela. Porque canto con Mariela, que es diosa de la payada. Unamos por la señora, madre de los 33. 25 años, tal vez, que esta noche condecora. Virgen, que sos una aurora, que iluminás mi vibuela. Que como una escarapela, en la mente me la grabo. Nuestro verso con alabo, de Capote y de Mariela.